Vámonos, quiero agradecer un grito muy fuerte para X-Men de Phoenix Nueva radio que sonó esta canción y que hizo parte de todos nosotros Que hizo que le diera la astronomía, que para que se convirtiera de mi país Y que le presentara algo importante, que gracias a Dios es importante para ustedes Les quiero agradecer también por estar aquí siempre, por no haber dejado de quedar estancado Y que no pudiera seguir adelante, era uno de los míos más grandes que tuve Al principio de este año, les quiero agradecer a mis compañeros también A Rolando Rivera, a Cáscara Matelías, a Pablo León, a César Matos A Ponte, a Ponte, a Ponte, a Ponte, a Ponte, a Ponte, a Ponte Por estar aquí conmigo todavía y que me den la chance de seguir adelante Y de seguir haciendo lo único que pueda hacer es mi música Y que la Ponte, a Ponte, a Ponte, a Ponte, a Ponte... ¡Bravo! 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 Queda resignarse, nadie aquí genera culpa Solo sucedió y algo loco solo Puede ser en ese sistema y al malgrado Se haga fuerza de la situación Que afectó al amor Porque si él no se hubiera hallado Y piensa que él se pudiera vivir Por eso no hubiera pasado No son los músicos a primera razón Solo sucedió a otro corrupción Y eso me enseñó Cuántas noches lloré recordando tu voz Quién enciende el amor si no estás Y aunque él no es igual Me ha llenado de paz Y aunque no lo creas Y aunque no lo creas Y aunque no lo creas Aunque siento tan mal Disco Que se me ocurrió Y aunque no lo creas Gracias Gracias a Reúl Colosio A Aurel también a Alejandro Hernández que es otra de las versiones que me está ayudando mucho ahora bueno, estas canciones tenían dedicatoria ya no se me olvidó los chavos se me hayan caído y se la dijeron a alguien pero ahí lo estamos che dale me la única manera de que no se los caigan a las manos es Isaac Elbaix gracias a los de ahi atras de ahi a los de ahi atras de ahi de ahi de ahi de tu adiós Hoy, si das tu una chance a mi corazón, yo comparto contigo esta moción, así crezca amor y te gustó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Contigo sé a mi bien Busco a una que no nos metí De las mismas muestras presidencias En la voz de tu voz No quiero te alegrar en mi De las mismas muestras presidencias En la voz de tu voz No quiero te alegrar en mi De las mismas muestras presidencias En la voz de tu voz No quiero te alegrar en mi Porque solo existo para ti De las mismas muestras presidencias De las mismas muestras presidencias En la voz de tu voz No quiero te alegrar en mi De las mismas muestras presidencias En la voz de tu voz ¡Gracias! 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 Sabes perfectamente bien lo que quieres seguir y me miras El solito es una siente M стоz en un cielo Sonido de amor El solito es un lindo El solito es un fin de� Me quiero de ti y me tomas de la mano sin saber exactamente lo que es así. Me quiero de ti y me tomas de la mano sin saber exactamente lo que es así. Sabes perfectamente que no hay que seros que me quieres y que tienes miedo y me abrazas. Y te entregas a mí. Me tocó tal vez un poco hacerte creer que nunca fuiste a vida mía. Siempre mujer veo las palabras que encontré para esta vez. Yo creo que seguirá con tu hirijión. Yo te quiero. Pero compare a las que encontré para esta vez. Yo creo que seguirá con tu hirijión. Que te quiero Ven Para siempre Y para siempre Y hasta que nunca tuyo En el canto de tu chico Para siempre tuyo Y para siempre yo Que mi piel Padrido Me alegre Y para siempre Te quiero Que mi amor Me alegre Y para siempre Que te quiero Que te quiero Y para siempre Que te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!